Una evaluación positiva realizó la gerencia de la empresa Cosemar respecto al dispositivo que se montó para la extracción de residuos domiciliarios luego de la fiesta de Navidad. Los encargados del sistema señalaron que en general los iquiqueños acataron el horario para sacar la basura, pero hubo algunos que se desentendieron del horario integrado por la empresa con antelación y dejaron las bolsas de desperdicios en los bandejones centrales de las principales avenidas a plena luz del día. Previendo esta situación, Cosemar activó un dispositivo especial para enfrentar la contingencia la que incluyó la utilización de cuatro camiones adicionales para el retiro de dichas bolsas desde los bandejones centrales que permitió tener la ciudad limpia pasado el mediodía de este jueves 25 de diciembre. Cabe señalar que Cosemar difundió profusamente que la noche del día 24 de diciembre, la Nochebuena, no habría extracción de basura durante la jornada nocturna y que el servicio se reestablecería de manera normal recién a partir de las 21 horas, el 25 de diciembre, día de Navidad, lo que se cumplió a cabalidad según la empresa. En tanto, para la próxima noche de Año Nuevo se implementará idéntico dispositivo que el aplicado en Navidad, es decir, la noche del miércoles 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero no habrá retiro de desperdicios domiciliarios. El servicio solo se reestablecerá el próximo jueves 1 de enero, pero a partir de las 21 horas. Lo anterior considerando que ese día la ley lo considera como feriado irrenunciable. La gerencia de Cosemar indicó además que el servicio para el retiro de desperdicios también considera las caletas del litoral sur en similar horario de extracción. Cabe señalar que tanto solo la noche del pasado 25 de diciembre se retiraron de las calles de la ciudad un total superior a las 200 toneladas de basuras, superando en un 30% el volumen de desperdicios que retira la empresa concesionaria en un día normal. Gracias por ver el video.